Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del tenesmo vesical. Un crecimiento que se ha vuelto común. Hay que atenderlo. El tenesmo vesical es esa necesidad apremiante de orinar. Esa urgencia. Generalmente hay escurrimiento por no alcanzar uno a llegar al sanitario. Y esto sucede, aunque llegando al sanitario, pues no haya orina que sacar del cuerpo, ¿no? No haya contenido. O sea que la vejiga se encuentra vacía, pero aún así tenemos esa urgencia, ¿no? Como si en verdad estuviera bastante llena, pero no. Hay ardor, hay dolor, sí, molestia, pero no hay orina. Pero sí hay dolor, hay ardor. Entonces, pues hay que atender este problema porque está manifestando al ser un síntoma que hay algo que está ocurriendo y que tenemos que resolver. El tenesmo vesical también va acompañado de otros síntomas de trastornos urinarios. Por lo tanto, pues amerita que uno resuelva. Ese dolor, pues, no es natural. Esa dificultad para micción. No podemos orinar, a pesar de que hay esas sensaciones de surgencia. A veces hay poca orina y tampoco podemos orinar. Se tiene que hacer mucho esfuerzo, mucha fuerza. No hay que confundir el tenesmo con la urgencia miccional. La urgencia normalmente ocurre cuando la vejiga, pues, está llena de orina, ¿no? Suficiente. Eso impulsa a la persona a realizar la micción de inmediato. O sea, no puede contenerse porque ya está llena. Pero en el tenesmo vesical no ocurre eso. Sino más bien no hay justificada esa urgencia. La sensación nada más. Con la dificultad, ¿no? De que luego, pues, arde bastante, ¿no? Es importante entonces, pues, identificar bien que cuando hay un tenesmo, pues, hay otra situación que hay que atender realmente. Pues, esto nada más es un síntoma, ¿no? Hay que asociarlo con, por ejemplo, el uso de ciertos medicamentos. Puede estar provocando esa urgencia. La aplicación de radioterapia sobre la zona pélvica. Gente que está recibiendo este tipo de tratamientos, pues, también es un efecto secundario, colateral. O beber demasiada agua, especialmente antes de acostarse, también pudiera ser, o el consumo de alcohol. Mucha gente toma mucha cafeína, ¿no? No necesariamente en el café o en el té. Sino que también utiliza algunos recursos para bajar de peso que contienen cafeína. Entonces, les dan el tipo de batidos, o sea, que llamamos licuados nosotros, ¿no? Entonces, pues, los toman. Si tienen cafeína, pues, esa cafeína lo que puede originar es una irritación del tracto urinario y, por lo tanto, tenesmo. Pero, bueno, esto hay que analizarlo, ¿no? Para ver si es eso. Puede ser también el embarazo. Ocurre, ¿no? Bien, ahora vamos a ver que también está asociado a otras enfermedades. Bueno, a otras situaciones, ¿no? O enfermedades, por ejemplo, infecciones. Puede haber infección de las vías urinarias. Esa es la causa más frecuente. Lo primero que se tiene que atender a una infección, cuando hay tenesmo, pues, hay generalmente, lo más común, infecciones de las vías urinarias. Puede ser cistitis, que es cuando está infectada la vejiga. Pielonefritis, cuando están infectados los riñones. Uretritis, cuando está infectada la uretra. O puede ser varias cosas a la vez, también, ¿no? Puede haber algún padecimiento de transmisión sexual. Sí, puede ser, por supuesto. Prostatitis, cuando está infectada la próstata y está inflamada. Ahí tienesmo. Puede haber hiperplasia benigna de próstata, cuando está agrandada y endurecida la próstata. Pues sí. Nos manda su síntoma. La síntoma, pues, es el tenesmo. Puede haber algún tumor, un cáncer. Bueno, ojalá y no, pero puede suceder. La gente diabética, pues, generalmente, padece de tenesmo. O bien, cuando hay el síndrome de la vejiga hiperactiva, ¿no? De que al rato vamos a orinar, la noche también, de día. Todo esto, pues, puede ocurrir. O la ginitis, cuando está inflamada la vagina, pues, también. Puede ser igual por infección, ¿no? O también, pues, puede ser una situación como un accidente cerebrovascular, ¿no? Cuando la persona tuvo embolia, tiene embolia, está con las secuelas. Entonces, no funcionan bien los avisos de urgencia. Que, pues, sí, podemos controlar la orina, pero también recibe mensajes para eficientar que son involuntarios, que se activan solos. Pero cuando tenemos un accidente cerebrovascular, pues, esos mensajes no llegan. Llegan a destiempo, llegan mal. O algún padecimiento del sistema nervioso. Bueno, ya ves que son varias cosas, pero sí. Aquí hay que hacer un tratamiento en base a lo que estamos detectando, que es el tenesmo, ¿no? Es una necesidad muy frecuente de orinar, que puede mantenerse este tipo de sensación. Incluso después de haber ido, ¿no? O a pesar de qué, de que tenía la vejiga vacía, también sigue el tenesmo, ¿no? Es muy importante estar pendiente, ¿no? Aparte que es incómodo, ¿no? Luego anda uno en la calle o luego no hay dónde acudir rápidamente a resolver este tipo de molestia. Sí, vamos a ver su fisiología, ¿no? La micción, o sea, el acto de orinar posee esos componentes voluntarios e involuntarios. El voluntario es consciente, ¿no? Permite que se pueda aguantar hasta llegar, ¿no? Para el vaciado de la vejiga. Es una acción voluntaria sobre el esfínter vesical. El componente involuntario de la micción se encuentra determinado por el sistema nervioso autónomo. Exactamente. Se encuentran coordinando de manera simultánea las fases de llenado y vaciado de la vejiga. Todo esto hay que irlo resolviendo porque básicamente es una falta de tono, ¿no? Así decimos en herbolagia. Tenemos que tonificar. De esta manera, tonificando adecuadamente nuestra área renal, vamos a lograr que estas molestias vayan desapareciendo. Pero sí hay que atender. Pues ese ardor, ¿no? Esa sensación tan incómoda, molesta, pues la gente se para en la noche varias veces. Entonces, utilizamos una estrategia que es exactamente tonificar, ¿no? De apurar, limpiar, refrescar las vías urinarias. Porque ahí hay presencia, ¿no? De gérmenes o de sedimentos o de piedras. Pues de varias cosas, ¿no? Que todas van a ser factores. También tiene que ver con nosotros, ¿no? Que tomamos mucho refresco, tomamos mucho café con azúcar. Y pues esto a la larga, pues, va dando signos de alarma, ¿no? Por ejemplo, los signos de alarma pudieran ser debilidad en las piernas. Sí, ciertos síntomas y características o motivos de preocupación. En esas personas que orinan un volumen excesivo, ¿no? O a cada rato. Puede haber fiebre o puede haber dolor lumbar. O sea, en la espalda, en la parte baja. Aparece una molestia. Un dolor, ¿no? Que... Cunde, ¿no? Irradía. Hacia los costados. Hay sudores nocturnos también por lo mismo, ¿no? Tos, pérdida de peso. Pero esto, sobre todo en las personas que tienen un amplio historial del tabaquismo, también afecta, pues, afecta hasta los dientes, imagínense. Entonces, pues, básicamente es eso, ¿no? Ya necesitamos de un tratamiento. Porque tenemos una vejiga hiperactiva, ¿no? Con dolor, con ardor, imagínense. Qué molestia, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? La orina puede salir con dolor muy fétido. Entonces, pues, ya hay infección, ¿no? Que las infecciones pueden ser por distintos gérmenes. Entonces, hay que estar al pendiente, ¿no? De que no haya la infección. Porque, pues, siempre cunde, ¿no? A los demás órganos o partes. Este tened murinario es reflejo de una irritación sobre la mucosa. Ahí está lo irritado. Si pudiéramos ver, diríamos que hay una irritación, un enrojecimiento, ¿no? Una sensibilidad, una hipersensibilidad que, pues, hace que provoque ese ardor, ¿no? A veces como comezóncita, ¿no? Puede ser en la vejiga urinaria, puede ser en la ureta, donde se percibe. Pudiera obstruirse al tracto urinario bajo, como cuando hay una hipertrofia de próstata. Cuando hay un tumor. Siempre las inflamaciones hay que atenderlas prontamente. No hay que tardarse. Porque cuando no se tarda en atenderlas, pues, siempre ya avanzó el mal. Y en este caso, pues, hay que estar bien protegidos, ¿no? En estas situaciones actuales. Pues, tener un padecimiento siempre fragiliza a la persona. La debilita y, pues, eso no es conveniente. Porque entonces hay microbios oportunistas, le decimos nosotros. Que, pues, pueden causar mucha molestia y daño. Cuando se aposentan, cuando colonizan. Siempre es importante, ¿no? Que usted le dé mantenimiento a los riñones. Las estadísticas son importantes de considerar, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de que haya dolor, se le llama disuria. El dolor puede ocurrir antes o durante la micción. Entonces se percibe como una sensación urente o punzante ahí en la uretra. Entonces, por ejemplo, en las mujeres, casi el 50% de las mujeres experimenta este dolor, esta disuria, en algún momento de su vida. Y luego, casi el 20% reporta disuria, digamos, en el último año. Puede haber una cistitis bacteriana. O infecciones de la porción distal del aparato reproductor. Ahora, las bacterias pueden ser varias, ¿no? Por ejemplo, la Escherichia coli. Pero hay otros que también. Los Staphylococcus, este género también. Provoca infecciones. Urgencia urinaria. El dolor que llaman suprapúbico, ¿no? En esa parte, como si clavaran agujas. Puede haber hematuria, o sea, que uno esté orinando con sangre. Es lo que debemos de atender. Pero, pues, si es antes mejor, ¿no? Porque finalmente tenemos que darle cierto mantenimiento a nuestros riñones. Cuando estemos viendo que nuestra orina es sucia, que es rebotada, que es pestilente, que... Bueno, no se ve bien, normal, ¿no? Si no, está cargada de muchos desechos en exageración. A veces con grasa, ¿eh? Sí, grasa. Que uno, por más que la busque, no le haya, ¿no? Sí, son los desechos que tienen los gérmenes, ¿no? Grasoso. Por eso dicen, ¿cómo grasa? Pues es vías urinarias, ¿no? Tiene que ver. Pues sí, cuando hay infección sí tiene que ver. Bueno, vamos a atender esto utilizando buenos recursos para que haya molestia, no haya dolor. No haya ningún impedimento que nos permita disfrutar, ¿no? De una buena actividad, ¿no? Como lo necesitamos. Porque si no, cansados, agotados y desvelados por estarse parando a orinar a cada rato sin que realmente se haya orinado, sino puro goteo, ¿no? A pausas, pero no, no funciona. Luego vamos saliendo del sanité, nos tenemos que regresar otra vez. Apenas dados unos cuantos pasos. Y esto significa que tenemos este padecimiento, el tenesmo vesical. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, pues hay que atender realmente esta situación, ¿no? Pues cuando hay ardor a orinar, pues hay que ver a qué se debe, ¿no? Cuando hay quemazón, cuando hay cierta molestia, ¿no? Que no dejen paz. Entonces, bueno, vamos a utilizar una planta que abarca, pues la solución de varios padecimientos a través de sus acciones terapéuticas que contiene el Zabal, así se llama. Es una palma de Florida. Generalmente ahí es donde crece y vegeta y se utiliza las vallas, los frutos y se exprimen, ¿no? Se prensan en frío, así como el aceite de oliva, para que se obtenga el producto. Ya después sigue, pues el envasado a través de cápsulas y demás. Pero bueno, de allá viene, ¿no? El Zabal de una palma es un fruto y entonces se utiliza su aceite. ¿Cuáles son los beneficios que nos va a proporcionar? Bueno, pues hay que fortalecer la vejiga. Básicamente ya se vio afectada, trastocada, cuando ya hay un ardor. Cuando hay falta de control, los esfínteres no cierran bien, en fin. Necesitamos fortalecer y entonces utilizamos el Zabal. Necesitamos eliminar la orina porque luego a veces, pues queda ahí estancada porque hay fallas, ¿no? Con la vejiga, fallas con el esfínter. Entonces, pues hay retención de orina. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay retención de orina? Pues que es un caldo de cultivos para los gérmenes, para las bacterias. Y ahí aprovechan para propagarse, para colonizarnos, para infectarnos. Ahora es muy importante porque es un producto que es antiséptico, o sea, las elimina. Es antiséptico, las mata, las desactiva. Generalmente se utiliza para fortalecer todo el sistema renal, todo. Sobre todo en las personas que son diabéticas, las personas que están muy trabajadas, personas que estuvieron un poco de maltrato renal por cuestión de que se dedicaban a la costura, a la panadería, a la siderúrgica, por cuestiones laborales. Y ahora, pues, sus riñones no están activos de manera correcta, sino están más bien mostrando cierta insuficiencia. También, ¿no? Para la gente que está con esta amenaza de que puede padecer de insuficiencia, es muy bueno que tome el sabal. Incluso para la gente que quiere ir más allá, porque también en los hombres da más potencia sexual. Se combate la eyaculación precoz, todas estas fragilidades sexuales de los órganos de la reproducción, que hay que atender también, pero que tienen su inicio, su génesis. Hay fragilidad en el sistema. También es bueno para las personas que están débiles en general, todo su cuerpo, ¿no? Están experimentando diariamente mucha fatiga, se sienten muy débiles, en ganas de hacer las cosas, o, pues, quieren hacerlas, pero, pues, no le responde el organismo, pues, hay que utilizar sabal para fortalecer. Incluso la gente que ha perdido mucho peso, pues, se ve beneficiada porque es un constructor de masa, de músculo. No propiamente es un anabólico, sino sencillamente es un reparador de tejidos dañados y favorece, ¿no? Es muy propio para las personas que han bajado mucho de peso, que quieren recuperar masa muscular. Entonces, toman este tipo de producto. Incluso es un regulador hormonal. Es muy importante utilizar un recurso que es regulador hormonal. O sea, no va a elevar las hormonas. Las va a regular, quiere decir que la que falta, pues, la va a completar a través del estímulo de las glándulas hormonales, porque favorecen, ¿no?, que se recuperen en su funcionalidad. Y, por lo tanto, ya empiezan a trabajar generando, pues, las hormonas que son necesarias y regulándolas porque la planta es una reguladora. Entonces, por ejemplo, cuando hay hipertrofia benigna de próstata, pues, es muy importante utilizarlo, ¿no?, porque también es un desajuste hormonal. Cuando hay prostatitis aguda, puede ser sin bacterias, ¿no? No solamente es prostatitis infecciosa, puede ser crónica, donde no haya presente ninguna bacteria, pero, sin embargo, ya hubo un daño, ¿no? Una degeneración. También se utiliza cuando hay hirsutismo en mujeres. Hirsutismo es cuando le aparece una vellosidad no propia del género femenino, por ejemplo, bigotes, patillas o en la misma cara. En el rostro, en su pecho, en su espalda, empieza a aparecer una vellosidad gruesa, ¿no?, molesta, incómoda, pues, sí, hay que ajustar regular hormonalmente. Incluso para cuando hay alopecia androgénica, o sea, en el hombre, que se va quedando calvo a consecuencia de un desajuste hormonal, bueno, pues, con esta planta, ¿no?, sí tiene propiedades realmente muy especiales que hay que aprovechar, ¿verdad? Imagínense, luego las personas nos preguntan qué es lo que tenemos que utilizar para cuando aparece una vellosidad. Siendo la paciente una mujer, ¿verdad?, alarmada, ¿verdad?, porque a veces ese tipo de vellosidad es más grueso, es antiestético o es molesto, ¿no? Y hay varios cambios orgánicos, pues, se va, en la figura femenina, se va volviendo más masculinizante, entonces, pues, da temor, ¿no? Pero esta planta ayuda bastante, ¿no?, este tipo de producto es un regulador. Si hay falta, si hay exceso, nos regula, o sea, va a estimular las glándulas que generan las hormonas para que se tonifique bien, ¿no?, para que no estén exactamente mostrando fallas de producción o una hiperactividad que finalmente, pues, causa alteraciones orgánicas. No es correcto, no quiere decir que esta hiperactividad sea que estamos realmente con muy buen potencial orgánico hormonal, ¿no?, sino significa que hay una alteración que finalmente va a colapsar. Entonces, utilizamos también Zabal. Vamos a escuchar también el día de hoy a Gregorio. Gregorio Rodríguez tiene comentarios interesantes acerca del Zabal. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Buenos días, maestro. Así es. El Zabal es una palma que da unos frutos, el cual, pues, nos va a ayudar a tratar muchas enfermedades. De hecho, el Zabal es ampliamente utilizado por los pueblos mesoamericanos nativos, precisamente para tratar la falta de energía, la inapetencia, problemas digestivos. Incluso también se utilizaba el Zabal para, también como agente antiinfeccioso, para tratar problemas como la diarrea. En la actualidad, lo vamos a utilizar para tratar enfermedades del tracto urinario. Por ejemplo, aquellas personas que tienen urgencia de orinar, que aumenta su frecuencia de la orina, incluso también en la noche, por problemas de vejiga, por problemas de inflamación, de cistitis. Para eso utiliza el Zabal. También para aquellas personas que tienen problemas de inflamación de próstata, los cuales se manifiestan también, cuando hay, por ejemplo, mucho esfuerzo al orinar, o cuando el flujo de la orina es muy débil, se detiene. Incluso personas que al orinar, también manifiestan un efecto que se conoce como de regadera, es decir, que la orina se esparce sin control, no hay un control ahí adecuado, para ese tipo de dificultades, también se va a utilizar el Zabal. Personas que se esfuerzan mucho para orinar, que tienen goteo, personas que después de orinar sienten ese, esa sensación de vaciado incompleto, que no orinaron lo suficiente. E incluso también para aquellas personas que presentan ese goteo después de orinar, o sea, durante el día. Y pues también muchas veces, como usted menciona, es muy molesto, porque cuando hay problemas de próstata, cuando hay problemas en las vías urinarias, pues puede uno estar orinando durante la noche de manera recurrente, y esto, bueno, se vuelve muy molesto. También el Zabal tiene un efecto muy positivo para el varón, ya que esta nos va a ayudar a mantener niveles adecuados de testosterona. Por eso es que el Zabal también se utiliza para tratar problemas relacionados con la calvicie, con la pérdida prematura del cabello, sobre todo en hombres, ya que esto pues se relaciona con problemas de cabello, pero de origen genético, y también se relaciona con, esta calvicie se relaciona con cambios hormonales, incluso con el consumo de algunos medicamentos. Por eso es que nosotros necesitamos tomar una planta medicinal que nos ayude a limpiar nuestra sangre, que nos ayude a mantener nuestros niveles adecuados hormonales, y bueno, pues esto también se viene utilizando para tratar la atrofia testicular. Sí, es ahí donde se ve afectado, disminuido el tamaño de los testículos, y que pues se presentan problemas, sobre todo de insomnio, de falta de sueño, falta de impulso sexual. Incluso estas personas que padecen de esta enfermedad, que es la atrofia testicular, pueden llegar a padecer esterilidad. Entonces, es una planta, el Zabal, que va a vigorizar, que va a dar fortaleza al cuerpo, pero que también nos va a ayudar a tonificar nuestro aparato reproductor. Para aquellas personas que tienen falta de apetito sexual, falta de energía, también podemos utilizar el Zabal. Incluso, también se utiliza para tratar problemas relacionados con el cáncer. Se ha estudiado y se ha comprobado que es eficiente para tratar el cáncer de próstata. Principalmente, se ha manifestado que reduce precisamente el crecimiento de las células cancerosas en cáncer de próstata, pero también se está utilizando para tratar problemas relacionados con tumores cerebrales, los cuales pues tienen diferentes tipos de síntomas. Puede ser que el tumor se haya originado principalmente en el cerebro, que sea su origen pues, o puede ser que también haya metástasis y que se haya manifestado, por ejemplo, en el colon, un cáncer de colon o de pulmón y que posteriormente este se haya replicado y haya llegado al cerebro y ahí es donde va a causar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sobre todo visión borrosa, pérdida del equilibrio, incluso puede llegar a ocasionar convulsiones, ataques. Entonces, para precisamente no permitir que aparezca un tumor en el cerebro, que este no crezca, no prospere, se utiliza el Zabal con mucho éxito, es muy eficiente. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Proporcionarnos un correo para enviarle su fórmula y verá que rápidamente lo hacemos. Nuestras fórmulas las colocamos directamente en nuestra página, para que de hoy te pueda disponer de ella, bueno, de cualquiera que guste, pueda reenviarla o bien pueda adquirir sus productos en la tienda en línea, adquirir sus fórmulas directamente en la tienda en línea, para que le llegue también de manera pronta a su casa, hasta las puertas de su hogar. Nuestra página le doy la dirección para que la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede comunicarse también a través de Twitter, arroba, la voz que un bajo del ángel, o Facebook, también puede comunicarse, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, avenida Poctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México, el teléfono, vamos anotándolo, 55 59 82 73 72, 55 59 82 73 72, bien, esos son los teléfonos. Ahora en Texcoco, también tiene autorizada, Nicolás Bravo 214, colonia centro, entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle, primer piso, a una cuadra de la catedral y frente a Coppel, en Texcoco, el teléfono, 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76, en Zumpango, tienda autorizada, plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, y junto a la parroquia de la Purísima Concepción, teléfono 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, bien, tienda de reciente apertura, en el centro histórico de la Ciudad de México, la dirección es Mesones número 87, casi esquina con 5 de febrero, está a una cuadra de la farmacia París, muy conocido el lugar, ahí puede encontrar, pues lo que usted requiera, lo que usted necesite, en esta tienda de reciente apertura, no se le olvide, Mesones número 87, centro histórico, esquina con 5 de febrero, esto es en la Ciudad de México, viene en Aucalpan, tiene autorizada en Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro, está a, tres locales, de la Zapatería La Ribera, en Aucalpan, Estado de México, anotamos el teléfono, 55-53-57-24-74, 55-53-57-24-74, bien, esos son, los establecimientos, de nuestros patrocinadores, continuamos, vamos a dar la fórmula herbal, vamos a concretar, la fórmula, pues es exactamente, para las personas, que tienen problema, pues al orinar, no, que hay ardor, hay dificultad, siente como quemazón, pues que orina a gotas, no a pausas, o con efecto regadera, como dice, Gregorio Rodríguez, o sea, salpícono para todas partes, no, y no cae, realmente en la taza, nada, es con, olor fétido, a veces con cierto, olor amoníacal, bueno, vamos a utilizar, nuestra fórmula, para, recuperar la función, urinaria plenamente, no, para que no haya, ninguna molestia, porque el cuerpo, se siente fatigado, luego da fiebre, luego duele, la parte baja de la espalda, la área lumbar, duele bastante, y luego con escalofríos, dolor de cuerpo, no, vamos a detener todo eso, utilizando, nuestra fórmula, anotamos, que fórmula es, es chancarro, fenogreco, gurma, malvavisco, lágrima de san pedro, noche buena, nuevamente, chancarro, fenogreco, gurma, malvavisco, lágrima de san pedro, noche buena, flor, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, hagamos la formulación, con las cápsulas, con los suplementos, aceite de sabal, malungay con lisina, aceite de calabaza, con aliina, histidina con calcio orgánico, nuevamente, aceite de sabal, malungay con lisina, aceite de calabaza, con aliina, histidina con calcio orgánico, de estas cápsulas, pues una de cada una, y se toman, desde cada alimento, ahora sí, producto adicional, lo mencionamos, para fortalecer, el sistema inmune, sistema respiratorio, sistema, pues respiratorio, sistema inmune, y pues también, para que la persona, esté bien protegida, para que la sangre, no se coagule, no se inflamen las venas, producto de, una infección por virus, bueno, vamos a, protegernos, anticipándonos, al padecimiento, utilizamos elíxir, de diente de león, elíxir, de raíz, de diente de león, la clave, 1824, elíxir, de raíz, de diente de león, se toma, un vasito dosificador, en la mañana, al levantarse, y otra vez, antes de acostarse, diariamente, y ya, se fortalece, bastante bien, de vías urinarias, del sistema circulatorio, y pues también, pectoralmente, o sea, del sistema respiratorio, bastante bien, se fortalece, bueno, esa es la fórmula de hoy, está completa, vamos a, dar atención, a las personas, que nos llaman, vía telefónica, si es de que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora, Teresa Mendoza, García, García Mendoza, Teresa García Mendoza, bueno, tus órdenes, ¿a quién te ayudo? Este, mire doctor, yo peso, 60 kilos, mido, unos 54, sí, soy diabética, hipertensa, ¿y tu peso? peso, 60 kilos, bueno, ahora sí, diabética e hipertensa, sí, ¿qué más? Este, pues mire doctor, doctor, otra de todo lo que estuvo diciendo, en esto de la orina y todo eso, pues la verdad, yo tengo varios padecimientos de eso, para empezar, es que se mincha, mis pies, sí, este, sudo mucho, mucho de mi cabeza, cuando estoy comiendo, sudo mucho, sí, me duelen mucho los pies, mucho los pies, de las plantas, hay dolor, hay mucho dolor, y siento como caliente, es no sé, algo muy feo, este, me dan taquicardia, sí, siento como que me falta el aire, no sé si sea como del estómago, no sé, la verdad es algo muy raro, este, veo muy borroso, como manchas negras, este, y me lastima mucho la luz del día, este, y la verdad, no aguanto mis pies, me duelen bastante, y me duelen como que los riñones, no sé que sea, bajo de la, como de la cintura, me duelen bastante, me duelen y este, ¿qué más? y pues, la taquicardia que me da, sí, que no soporto a veces, ay no sé, me pongo hasta de malas, doctor, de que me duelen mucho mis pies, de que se me hinchan mucho, parecen botas en la tarde, sí, hay que resolverlo, no te preocupes, vamos a darte un tratamiento adecuado, para que, se resuelva, sí, doctor, por favor, ayúdeme, con gusto, con gusto, anotamos entonces, qué fórmula es, utilizamos tronadora, simonillo, vamos a utilizar sábila, vamos a utilizar sésamo, chaya también, anotamos chaya, malvarrubia, pues lo siguiente entonces, vamos a revisar, no que sea, bien anotado, tronadora, simonillo, sábila, sésamo, chaya, malvarrubia, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, bueno, hagamos la fórmula ahora, con suplementos, bien, anotamos lo siguiente, utilizamos crisantelo, con taurina, utilizamos, espirulina, también la agregamos, gemen de trigo, con vitamina E, también agregado, y vamos a utilizar omega 3, ahora fue lo siguiente, crisantelo con taurina, espirulina, germen de trigo, con vitamina E, omega 3, estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría hervoraria, a las personas que nos llaman, vía telefónica, continuamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, doctor Rodrigo Montagón, este mi nombre es Beatriz Rodríguez Alonso, bueno, te atiendo con gusto, adelante, mire, este, me hicieron una tomografía, y dice que tengo el síndrome de la silla turca, el neurólogo dice que solo es agüita en el cerebro, otro médico general que es un tumor benigno pequeño, y otra doctora que es una herniación, entonces, pues todo se me ha venido desencadenando, o sea, yo traía como un problema en el inicio del cráneo, un dolor, 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 entonces parece ser que es a raíz de mala circulación, y a lo mejor de los triglicéridos, que yo más o menos empiezo a ubicar, porque ya tengo tanto tiempo con esto, que fuera a lo mejor este, grasa en las arterias de mi cabeza, o circulación, porque si tomo un jugo de limón, como que se me expande el cerebro, la vista y todo, entonces, tengo los triglicéridos altos, y tengo estafilococos epidermis, y yo le quería pedir, por favor, si me podría desintoxicar todo, mis órganos, porque llevo casi un año tomando, pues antibióticos, descanso y empiezo por bacterias que he tenido, y que usted me ha hecho la bendición, de desaparecerlas, porque tenía seudomona, después tuve a estafilococos aureos, y ahorita tengo nada más, este estafilococos epidermis, entonces, todas ya han salido, pero yo creo que a raíz de que yo tenía miedo, de que la seudomona urbinosa, se me fuera la sangre al cerebro, se desató mi ansiedad, entonces, ya ve que, pues ahora sí que con la ansiedad, vienen otra serie de situaciones, o no sé si nos debilitamos, de la silla turca, sería todo. Bueno, pues hay que atenderlo. Gracias. ¿Qué edad tienes? 56 años. ¿Cuánto pesas? 44 kilos. ¿Has bajado de peso últimamente? Sí, doctor, sí, después al año, sí, porque la primera bacteria no me dejaba comer mucho, ahorita ya estoy comiendo de todo, bendito sea Dios y usted. Qué bueno. Sí. Me alegro. Gracias. Bueno, te tengo entonces tu peso, tengo tu edad, correcto. Ya tengo ubicado el problema. Sí. Bueno, pues entonces hay que hacer ahora el tratamiento, ¿no? Entonces, líquido, que hay que sacar de ahí. Bueno, vamos anotando entonces la fórmula, lleva lo siguiente. Lleva noritén, nim, también, iscate, cola de zorra, agregamos albahaca, bálsamo del Perú, bálsamo del Perú. Pues lo siguiente, noritén, nim, iscate, cola de zorra, albahaca, bálsamo del Perú. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de rebore. Pues como agua de uso se debe de tomar. Vamos a cápsulas. Utilizamos Foti, mango africano, hiperico, también hiperico, arginina con zinc. Voy a mencionar otra vez. Foti, mango africano, hiperico, arginina con zinc. Estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Mire, doctor, la fórmula es para Carmen Limón. Sí, ¿quién habla? Este, Norma. Norma, ahora sí. Es para Carmen. Norma la está pidiendo. Entonces, ¿qué edad tiene Carmen? Tiene 67 años. 67, ¿cuánto pesa? 50 kilos, está delgadita. ¿Está delgadita y su estatura? 155. 155, ¿qué le sucede? Este, mire doctor, ya no le he dado seguimiento por lo de la tiroides, trae tiroides de cáncer. Anduve arreglándole papeles para los de la quimio, radios, pero por la situación que se presentó de esta contingencia, pues todo se detuvo. Se detuvo, sí. No ha habido tratamiento. Sí, pero anteriormente, en el 2019, consulté con un asesor. Sí. Y me le dio fórmula, pero ya no le he dado seguimiento. Bueno, vamos a continuar. Ajá. Sí, no hay problema. ¿Qué más tiene? Mire doctor, yo lo que veo en ella que ronca en las noches cuando hace actividades de que va a retrapear o que hace esfuerzo. Sí. A lo cual la doctora le dijo que no hiciera eso, ¿verdad? Sí, Y le noto también que duerme con su boca abierta. Sí. ¿Qué más? También una bolita a raíz de una vacuna que se le aplicó para un parto y esa se le ha recorrido hasta el codo. También esa dice que se le inflama cuando se mueve mucho su brazo izquierdo. Sí. Y de repente le duele, perdón, es el derecho, está en su brazo derecho. Sí, Y también, seguido me manifiesta inflamación en sus oídos, más en el izquierdo y con dolor leve. Sí. Es hipertensa a ella, toma los sartán con metoprololos. De acuerdo, tengo tu fórmula, hay que notar, líquen islandico, mangle rojo, timbre, alcarabea, hierba del ángel, romero. Nuevamente, líquen islandico, mangle rojo, timbre, alcarabea, hierba del ángel, romero. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso. Bien, vamos a utilizar ahora nuestros suplementos. Entonces, vamos a buscar las plantas, plantas más apropiadas, bueno, en este caso en cápsulas, ¿no? Veamos. Anotamos entonces maitake, jurema también, jurema, cardo rojo, luteína, luteína, maitake, jurema, cardo rojo, luteína. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio esta atenderte. Bueno, pues estamos platicando entonces acerca de cómo utilizar el zaval. Es una planta tonificante por excelencia desde tiempos inmemoriales. Ha sido bastante útil para las personas que sube el agotamiento orgánico. En sí, aunque estamos platicando acerca de los riñones, los problemas de falta de tono, la descoordinación en la funcionalidad, que siente la urgencia, va al baño y luego no hay orina, pero siente más urgencia y regresa y son unas cuantas gotitas, en fin. Bueno, pero generalmente la persona pues tiene otros padecimientos más. Entonces, pues a esto le llamamos debilidad orgánica ya cuando varios sistemas pues están arrancando con dificultad cómo se siente la persona pues también muy agotada, sin ganas de salir adelante, muy pues depresiva también porque las emociones también juegan un papel muy importante cuando uno se siente con insuficiencia pues igual uno se siente más triste, se siente más deprimido, también falta potencia sexual, no se activa la libido pues o la libido en las mujeres pues también hay una falta de estímulos, de motivaciones, es un carácter de apatía generalmente que no debe de interpretarse como que la persona es floja, es perezosa, no, sino que le falta motivación orgánica, o sea, estimulación y eso se logra con las plantas y esa va, es una planta que juega bastante bien para este propósito, que la persona se reanime que luego ahí tenemos efectos secundarios hoy en día de vías respiratorias pueden utilizar el sabal para reactivar función pulmonar cuando uno no pueda respirar bien, cuando uno siente que se sofoca, suda pues con menor esfuerzo cuando está comiendo inclusive, ya está usted escuchado, suda mucho pues quiere decir que el cuerpo está haciendo un sobresfuerzo incluso para esa acción tan simple que es comer, entonces hay que tomar sabal y verán cómo se recuperan con prontitud, bueno ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Gregorio Rodríguez, gracias por su participación, gracias maestro, hasta la próxima, me despido con una frase de Giordano Bruno, dijo así, no juzgue el árbol por las bellas hojas, sino por los buenos frutos, hasta luego, que esté muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.